y hasta la final la leyado de series buenas Bien, ¿y tú? ¿Estás viendo cómo ha empezado? Pero estás viendo en YouTube, ¿verdad? Sí, es que yo no he podido... Sí, lo estoy viendo desde el juego, ¿vale? Pero que no he podido otra vez, solo que habían 200 espectadores y nada. No, aquí va a haber 100. Sí, sí, hombre, claro. Ya has visto el junto contra el otro, pero es contra 100.000. Buah. O 1700. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ti te oigo mal, ¿eh? ¿Me oyes bien? Sí, sí. Sí, lo entendí hace bien. Vamos a ver, yo la alianza Pequeñas, si fijas Se llevan bastante Y tampoco se llevan tanto Con la nuestra Tampoco se llevan tanto Que son jugadores de Que son jugadores de En principio Yo creo que Tienes que ganar a J2M Además juegan muy bien, son muy agresivos También es verdad que utilizan Estos comandantes De daño Utilizan muchos comandantes Que es para echar a la gente a las tropas Por ejemplo en Larca Para tomarlo Más que defensa Se corta Pues a ti también A ver si recargo la página A lot of folks haven't really been taking Because the game of taking obelisks Out early on Has not been a thing this season But as someone who is looking To micro-optimize It looks like Box Really stayed in that obelisk For a while And now He has a very fast Cavalry March Available Ahora se oye mejor Ahora sí ¿Y te lo escuchas bien? ¿Oye? Sí, sí Te lo digo bien Ahora te lo digo bien Vale Yo te decía Que utilizan Lo que sí que utilizan muy bien Que se ha notado que funciona Es los comandantes De mucho daño Que utilizan JWM Además eliminó así A 245 En la alianza de Ronnie Sí Vamos a ver Porque Es que no veo Los altares El juego Legend ese No veo que vaya a su altar ¿Y el santuario? Ah, envían tres tropas Al santuario Bueno, haciendo tres tropas Ah, he puesto también La de Ronnie allí Estoy viendo la de Ronnie Buah ¿Has visto cómo defiende JWM El altar? Sí Tiene todas las tropas Las ha mandado Las ha mandado Al altar Al altar El santuario Defiende muy bien Ah, pero es que Es lo que hay que hacer Hay que salir así O sea, sales Y tienen que Ir a defender Tus edificios Antes de que abran Eso tiene que ser así Sí, porque son Dos mil pesos más Claro Pero bueno Lo que pasa es que ahora Si te fijas Las dos alianzas Yo veo que Las dos están haciendo lo mismo Yo creo que ves La mitad de Territorio repartido Para cada uno Y ahora ya depende Es que Si te cojo el altar Si No te lo cojo Si lo defiendes bien Si te lo quito Si ahora no puntúas Y luego el arca O sea Realmente es Más o menos Lo que hacen todas las alianzas Las que están equilibradas Las que están Pues eso Igualadas en poder Es eso La mitad del territorio Y luego eso A ver quién coge el altar Que da más puntos Y el arca O sea, el arca es esencial Yo he visto todas las arcas Últimas Y se ha decidido Por las arcas Todas Si Porque la gente Se van Esper Ya no Si, si Pero El puesto avanzada Ha llegado uno Ha llegado un caos Supongo que sea un caos can Hay un caos ¿Tú lo estás viendo De la de Ronnie? Si Si Si, yo estoy viendo Yo estoy viendo La de YouTube Estoy viendo Ahora mismo El juego ¿No? Están atacando El obelisco De JWM Está con Wanyu Está ahí un rally Que es Wanyu Leónidas ¿Vale? Porque he visto la habilidad Y está atacando a Richard Tienen a Richard Dentro del obelisco Si miras el obelisco Lo tienen ahí Ahora mismo Mírate En el obelisco En el lado Si En el lado uno Los dos Los dos No, pero en el lado uno Es la que tengo yo Está llevando Wanyu A ver No está haciendo ni cosquillas Yo creo que El rally de Wanyu Aunque es bueno No No es suficientemente fuerte Para Como rally No Pero la cuestión es Si, si Yo te envío rally allí Pero Las tropas De Hong Kong Ha ido a encontrar Pero se ha encontrado Con JWM En mitad de camino Están peleando Pero hay un Hay Dando vueltas Por detrás Con los postres Estaban Es lo que dice el Rony Son muy Están yendo Mía Saco A A A Estructuras De JWM Si Lo he visto Además Me ha sorprendido Porque No No me lo esperaba Que fueran tan agresivos Yo pensaba Que iban a ser Más conservadores Si el Foto Aguanta Con pocas pérdidas Será la pérdida De los dos Si A ver También depende De la sanación Que tengan Porque si tiene Mucha sanación Es que eso ya Depende Fíjate En el altar De Cés Si En el altar De Zona 2 Están atacando Con Atila 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 Lo estoy viendo Atila taqueda Y estaba defendiendo Atila Si Estaba defendiendo En uno de los altares Bueno si era altar O santuarios Que no lo ha pasado Muy rápido Ronnie He visto que estaba La arquera nueva Artemisa Si 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 Y estaba aguantando La cabrón Si 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 Es que bastante buena Yo la veo Yo la veo muy buena De hecho quizá De los arqueros Los mejores que han sacado Sean estos A mi es que me gustan Los comandantes Que tienen defensa O que tienen Reducción de daño Es que creo que Los que solo son daño 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 Acabas perdiendo Muchas tropas Y si Te hace daño Pero cuanto tiempo Cuanto tiempo te hace daño Porque te la revientan Entonces No se Ese lo veo más Como llegar Matar rápido Y marcharte Porque no tienen reducción Y se lo comen todo Bueno pues ahora Ahora a ver Como lo decían Han perdido ¿Vale? Jota Eh Con con leyenda Y ahora a ver Como recuperan Sí Te ha sido La conexión Ahora aquí Seguimos viendo El rally De Saladín No No Bueno El rally No es tropa Están atacando tropas Individuales A ver Me la había salido Perdona Ya ya he visto ¿Tienes problemas De conexión o qué? No Tengo problemas Con el móvil Ah vale Porque es que Antes te había un poco Un trocorto Y de repente Veo que te ha sido Digo Buah Eh Ya le han pillado El santuario Eh Sí Lo he visto Sí Sí Además Fíjate que están subiendo Mucho por el lado 2 Eh Sí Por el lado 2 Están subiendo mucho Están apretando Pero ya se están Juntando todos Sí A Mira Y le van a pillar El altar y todo Uh Sí 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 En el lado 2 Mira Ya se lo han pillado Hombre Eh 360 500 Realmente Realmente Esto es un sorpresón Eh O sea Sí Hong Kong Es un sorpresón Porque Vamos En ningún momento He pensado yo Que iba a estar Tan igualado Pero en ningún momento Porque el JWM Ha destrozado A otras De hecho A 245 La de Ronnie Eh No le dio opción O sea Lo destrozaron En En chino Los destrozaron Desde el minuto 1 Y en cambio Estos Eh Joder Están aguantando Un montón Que es verdad Que a la larga Si te fijas Ahora en el arca Lo tienen ocupado Los de JWM O sea Que ese Pues eso Eh Se van a llevar Arca Quedan 15 segundos Para que aparezca Y Se lo van a llevar Sí Han sido muy agresivos Van a pillar Más estructura Pero Ahora qué Ahora te van a meter Ahí 3.000 Son 3.500 Son Sí Van subiendo Son 3.000 y pico Luego he llegado En la última Creo que son 4.200 Una cosa así Van subiendo Los puntos 2.000 y Y Y Si te fijas Que tienen el obelisco El obelisco Rival Te has fijado Que El obelisco Si en el equipo 2 En el lado 2 Tú fíjate Que Está ahí a ti La taqueda Defendiendo Y no lo tiran Y están ahí Cuatro tropas Dándole Llevan un rato Y no No recuperan Ese obelisco Me sorprendería También que Teniendo ese obelisco Hagan TP allí Y empiecen a Atacar Es que Es que lo veo Claro Es la pequeña Que La alianza pequeña Está comiendo La grande Si pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora Cogen el altar Si pero Están puntuando Tú fíjate Que tienen Los cuatro Los cuatro altares Y están puntuando Más por territorio Porque además Tienen más edificios Aparte del obelisco Si pero Aún no están No No están No están Puntuando Pero tampoco Los puntúa el rival Es que la idea es que Tampoco está puntuando el rival Si si ya ya Pero Ahora mismo Es decir Como no sube Pero eso las partidas Son de 20.000 Sí Porque Yo te pillo Tú me pillas Yo te pillo Tú me pillas Claro Si si Te la cojo Ahora te la cojo yo No se que Puntúo un poco Te hago rally Si es así O sea Es unidad Y venida Lo que pasa es que Estas alianzas Que están tan igualadas Suele pasar Lo que pasa es que Yo lo que digo A mi me ha sorprendido Porque la pequeña Está Está Pues eso Igual Ahora mismo está ganando A JWM Pero es que encima JWM Otras alianzas De su mismo poder Los ha reventado O sea Los ha reventado De hecho Se llevaban solo 100 millones Con la de Ronnie Y se ganaron Y se ganaron Se ganaron Desde el principio O sea Se notó mucho La diferencia Y en cambio No había diferencia De comandantes Tenían comandantes Todos máximos Tenían Tienes todos T5 Quiero decir Que no Y de poder igual O sea Se llevaban 100 millones nada más O 200 nada más Y en cambio Estas se llevan 1000 Sí Bueno 1100 Creo que sea Sí 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 De alianza Pero todos son De 100 millones Sí Sí pero bueno Eso implica solo Que tiene más tropas Sí Pero eso implica De que todos No van a curar Ninguno va a curar Ya Pero lo mismo La de Ronnie O sea Perdón La de Ronnie Y la de JWM Lo mismo le pasó Y cuando se enfrentaron A Ronnie Y también eran Todos jugadores grandes Que tienen Muchas tropas No necesitan sanar O sea Que es que Es el mismo caso Sí sí Pero aquí Se está encontrando Uno contra el otro Y fíjate Mira que Listo La quita los dos puestos De avanzada Sí Fíjate JWM A Hong Kong Legend Sí Están pegándole Ahí a Están pegando A Atila A Atila En el santuario En el lado uno Sí Bueno yo estoy Con lo que Está moviendo El Ronnie Sí Yo estoy viendo Sí yo veo los dos Yo veo lo que Me estás comentando Porque solo tengo Una pantalla Y luego Tengo en el juego Puesto El de El de YouTube Así veo Dos partes Del mapa Es que me sorprende Mucho Que lo están jugando Muy bien Y de hecho En la zona del arca No sé si la has visto No sé si la has llegado a ver La zona del arca La tenían Al final Se la han llevado Las de Hong Kong Se la han llevado De hecho El arca Se la están llevando No sé si Lo estás viendo Pero Se lo están llevando Digo Sí sí Lo están llevando Ahora bueno Echando el título Yo no sé ¿Qué minuto vas? 40-55 Sí 40 No 40-24 Pone aquí Pues Sí Está un poco Sí Está más adelantado El de Los juegos Supongo que El de los juegos Será La hora La hora buena Y en YouTube Quizás Se retransmite Un pelín más tarde La de Ronnie La de Ronnie Ahí está la diferencia Vale Esperamos Está a punto de meter El arca En el puesto de avanzada Así que Se va a empezar A llevar más diferencia Que ya se llaman 2.000 8.300 O 6.500 Sí Pero ahora va a meter El Va a meter el arca En el puesto de avanzada Yo había apostado Por JWM Eso te lo digo ahora Pero Me sorprende Me sorprende Que gane También Me alegra un poco En decir Bueno En pensar Hay alianzas Que No son tan grandes Como estas Que llegan Están llegando a las finales Y están Por estrategia Están plantando cara Y están jugando muy bien Es que no es Sí Pero Pero es que hay un momento Que si Tienes 4.000 millones Sí Que sea 5.000 millones Sí 5.000 millones Vale Pero es que lo único Que te está diciendo Es la cantidad Más tropas Exacto Más tropas Ya está Más tropas Hombre También También sí que influyen Los comandantes También Tienen que tener La gente Comandantes Máximos O muy altos Cuanta más gente Tenga Los comandantes altos Pues más fuerte eres Si vas al arca Lógicamente Harás más daño Será más fácil Que te la lleves Es que es todo Es que suma todo Lo que podemos Lo que podemos sacar aquí Es que si te fijas También utilizan Muchos comandantes De AOE Muchos de daño En el arca En el arca Eduard Wanyu Atleti Yisunji He visto He visto Sí, sí, sí Sí Lo mismo Yo he visto Mucho Wanyu Atila También lo he visto Atila también lo utiliza Tiene mucho ataque Y contraataque Cuando le pegan Pues tiene contraataque No es lo mismo Que el AOE Pero si te están pegando Hace mucho daño Por el contacto que tiene Y luego he visto Eso Los arqueros También Porque hace mucho daño Eduard Además lo estoy viendo Y los nuevos también También he visto Artemisa por ahí De hecho la estoy viendo Ahora mismo Estoy viendo Artemisa Bueno Yo creo que son Comandantes Que bueno Yo no los tengo Bueno No los quiero decir No los tengo altos Yo sé si los conseguí Los tengo Pero tampoco he pensado En subirlos Bastante tengo Con los que ya estoy subiendo Pero Pero sí que los veo Muy buenos Como arqueros Los mejores que han sacado Para mí Lo que sí que Puede ser muy claro Que para los rallies Sea el rally que sea Todo el mundo Si esta gente utiliza Atila No lo sé Quizás por algo será Hombre claro A ver No De rally Está clarísimo Que el mejor Es Atila Atila taqueda Pero a ver Están hechos para eso Están hechos para rallies Lo que pasa es que es verdad Que como tiene contraataque Tiene una tropa Que tiene mucho contraataque Aunque la gana enjambre Pues hace mucho daño Entonces lo utilizan En las ruinas Lo utilizan en los altares Ahora en el kingdom vs kingdom Lógicamente Porque además Hace mucho daño Por esa cuarta habilidad De Atila Que aumenta el daño En los siguientes turnos O que lo puede aumentar Y entonces genera Mucho daño al rival Entonces aunque sea Por puntos de tropas heridas Claro que lo sacan Pero Pero está hecho para rallies Eso no hay que olvidarlo Es experto para rallies No sé Lo que dejaste Pero encima Lo utilizan todos O sea Te fijas todos los rallies Que he visto yo Han sido Han sido todos los rallies Han sido con Con Atila Menos uno que he visto A lo brisco Que ha sido con Guayun Que se vende eso ¿El qué? No Estaba de mujer Que quiere gastar dinero Y está loca Ah vale Que no va a faltar De ahí no Vale Lo que menos está viendo Es Can Yo estoy viendo muy pocos Can Ahora sí que he visto dos Pero eso me ha acordado Sí que hay Pero es en plan Can yo estoy Pocos o más Muy pocos Sí pero estoy viendo muy pocos Tú fíjate Está Atila Está Además estoy viendo Un rally Contra un rally De Atila Atila contra Atila Estoy viendo mucho Guan Yu Estoy viendo Alex también Estoy viendo infantería Infantería siempre la ves Pero Saladino también lo ves Pero sí que he visto Menos Can También porque Aguanta menos Vale Ahora estoy viendo El de Geekhove Sí 35-09 Vas tú 35 Sí bueno 34-59 Vale Unos segundos Unos segundos Nada más Nos llevamos Bebé A la bus que tienen Se la ven Sí Y mira que pronto Han puesto Para defender Han puesto Tenían puesto a Saladino Y han cambiado A Atila Taqueda Es que Como tiene tanta reducción Y tanta defensa Aguanta bastante Ojo que no A ver Lo van a tirar Lo van a tirar Pero Le da por lo menos Además le da A dar puntos también Todos esos que están Atacando el enjambre Pues Esos puntos que se van A llevar también Los de dentro Sí pero yo quiero Que aquí con tanta muerte Y tanto Que hay en el Aquí Muchísima Aquí El que menos Se va a llevar 30.000 Sí Apagar el ordenador Un segundo Vale pues La partida La partida Está igualada En lo que son Los edificios Cada equipo Tiene Digamos Los suyos Vale Y están peleando Por altares O santuarios Intentando robar Edificios Del otro equipo Pero El arca Está Amarcado Amarcado Ahí la diferencia Ahí está la diferencia Son 3.000 puntos más Que además En este arca Que sale en Dos minutos Pues tiene la pinta De que Hay más tropas De Hong Kong Que de JWM Así que O va JWM Ahora mismo Por arca O se le va a complicar Muchísimo la partida Porque Otro arca Sería ya 3.000 y pico puntos más La brecha Se abriría Y ya lo tendría Mucho más complicado De remontar Realmente Estoy muy sorprendido Como Hong Kong Está Está atacando Están siendo Muy agresivos Están siendo Muy buenos Van Van todos juntos Nos están Están Haciendo Un gran arca Ahora en el arca Esto va a ser Guerra Guerra bestial Que de estas Que están Continuamente Cogiendo el arca Soltándola La pierden Les matan Las tropas Van a estar aquí Unos cuantos minutos Porque el que se lleve El arca Es el que Se puede decir Que casi se llevaría Media partida Ya solo Dependerían Ya la otra alianza De las arcas Que salieran Y mantener Sus edificios Y ya se complicaría Mucho la cosa O sea Este arca Yo la veo Decisiva No estoy jugando Estás 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 viendo El arca Ahora si que ha aparecido Allí Apoderar El arca JWM Supongo Que saben Saben bien La necesidad De llevarse este arca Ahora si que veo Más can Estoy viendo Más can Más Más daño Daño directo JWM Íittima No Es Sab Están aprovechando para intentar quitarle el altar a JWM. No hay que olvidar que los santuarios dan 80 puntos por minuto y los altares 150, o sea que son casi el doble, por lo tanto siempre van a priorizar en atacar los altares, porque da más puntos. Los rallies, pues como vemos, el noventa y tantos por ciento es con Atilata queda, y a uno pues sí, sí he visto con Wanyu, pero los menos. Atilata queda hoy por hoy la mejor pareja de rally, y eso que lo bajaron, tuvieron que bajar Atila de lo bestia que era. Atilata queda al obelisco de JWM, lo acaban de reforzar pero estaba muy igualado, tenía pinta que igual incluso ganaba Atila. Y en el arca, pues ya llevan cinco minutos peleando. Al comentario que hacía antes Chemari, sobre que Hong Kong son asiáticos, es porque suele haber alianzas con mucho compromiso, muy bien organizadas, van juntos, siempre usando Discord, muy disciplinados. Y eso se nota, se nota los resultados. Cuando hay alianzas que sus miembros buscan puntos individuales, o buscan la gloria individual, no funciona. En este caso, como veis, pues van todos juntos, van siempre, todos van a atacar un altar, pues van todos juntos. Hacen enjambres, no atacan solos, no atacan tropas sueltas por el campo, no, siempre es ataque en grupo. Y eso es lo que prima, es un juego de equipo. Aquí no paran de llegar a la zona del arca. Estoy viendo también la partida de lo que está retransmitiendo Ronnie. Hoy sale un rally de Atila Takeda, está atacando un altar de Hong Kong que tiene Artemisa, y está aguantando Artemisa. No sé, hay la diferencia de tropas, no sé cuántos tenía ese rally, yo supongo que estará bastante lleno, y tampoco sé lo que tenía ese altar, pero también supongo que estará bastante lleno. Y está aguantando Artemisa bastante bien. Tiene bastantes más tropas, le quedan bastantes más que al rally de Atila. Tiene bastantes más que al rally de Atila. Y está aguantando Navidad. siguen llegando más y más tropas y es lo que hace muy bien Hong Kong que es que ven que en el arca necesita más ayuda y están dejando un poco de defender estructuras y están yendo por el arca porque es que prima llevarse el arca o por lo menos que no lo cojan JWM si lo cogen claro, ya les igualan en puntos entonces, manera de aunque no puntúes por lo menos que no lo coja el rival entonces van, aunque sea para estorbar intentar llevarse el arca intentar ocultarla el altar de Artemisa va a caer si no, refuerzan y en el arca pues sigue la pelea veo muchos Wang Yu ahí estoy viendo el arca Gracias. Un rally de atilataqueda en el obelisco que está ganando a Richard. Hombre, teniendo todas las tropas que tiene ahora mismo por el arca, dudo que hicieran TP al obelisco rival. Yo creo que es más que nada por molestar. No creo que esté en disposición de hacer TP allí para atacar ciudades, porque prima va a ser arca. Y además si tiene las tropas y atras por el campo ya no pueden hacer TP. El uso de las habilidades del arca también es importante, saber utilizarlas y cuándo utilizarlas. Muy bien defendida ese arca, que se la ha llevado Hong Kong. Y hay muchísimas tropas para frenar las tropas rivales que van a por esa tropa que lleva el arca. Las que están jugando de lujo. Ahora se lleva un arca más, se la están llevando sin problemas. Tenía muchas tropas ahí defendiendo además, para evitar que lleguen a la tropa que lleva el arca. Y van a ser tres mil y pico puntos más. Y van a ser tres mil y pico puntos más. Hola. Buenas de nuevo. Estoy viendo que se han llevado otro arca, el segundo. Lo has visto, ¿verdad? ¿Otra? Sí, es que la vio el JVW. Sí, sí, no, no. Ya lo he comentado, lo estaba comentando en el vídeo. Y es eso, o sea, era decisiva. Esta si no se la llevaban, ya no... Era muy difícil ya que remontaran. Ya se ha puesto muy cuesta arriba. Ya dependían de las dos arcas que sacaran. Llevárselas pronto para no perder tiempo. O sea, ya era muy complicado porque el tiempo ya se ajustaba. De hecho, han tardado 12 minutos, creo. Bueno, casi 12 minutos en llevársela. Desde que ha salido hasta que la han cogido y la han depositado en un edificio, porque ha habido mucha guerra allí, han sido más de 10 minutos. Por lo tanto, ya no hay tiempo para coger dos más. Entre tiempo de espera hasta que sale y cogerla, depositarla en un edificio, todo va a salir. Ya por puntos ya es muy difícil. Luego encima los edificios los tiene la mitad todo el rato. Cuando uno pierde un altar, luego lo recupera. En fin, está... Yo no me centraría en el arca. Yo dejo tu VW y no me centraría en el arca. Yo me centraría en Asaco a por todos sus edificios. Es que a por todos los edificios. Asaco a por todos. Yo creo que ha fallado JWM en no ir a por ese segundo arca a saco. Tenía que haber ido con todo. O sea, tenía que haber hecho su miembro. Vamos al arca, que es lo primordial. Llevarnos ese arca. Porque habrían igualado mucho las cosas. Entonces, ahora mismo lo tienen muy complicado. Ahora mismo lo tienen muy complicado. Pero ir a por todos los edificios. Ellos están defendiendo muy bien también. Están defendiendo muy bien. Creo que es complicado que se lleven todo. Tú piensa. Dos minutos por cada edificio, ¿no? Imagínate que sea de saco. O sea, me estoy defendiendo muy bien. Dos minutos por cada edificio. Serían uno, dos, tres, cuatro edificios. Sí. ¿Vale? Ellos dejarían de puntuar y se podrían poner a 800, 700 puntos por minuto. Quedan 20. Sí. Son 14.000 puntos, ¿eh? Sí. ¿Se evitan? Sí. Son 14.000 puntos que pueden recuperar. Se podrían pasar 34.000. Yendo a saco. Pero si van, en cambio, al arca, están dividiendo la fuerza. Y será... Todo, venga, todo para allá. Ya puestes a perder. Jugando así, van a perder. No pueden recuperar. Están perdiendo. Tú lo has dicho, ¿no? 10 minutos en el arca. No, no pueden. No pueden. Los arcas no pueden. No pueden. Con el arca no pueden. Tienes que quemar todos sus edificios. Y cogerlos ya. Sí, pero es que por puntos tampoco van a llegar. Porque eso lo podían haber hecho, digamos, si antes de coger el segundo arca, dice, va, nos olvidamos del arca, vamos a por los edificios. O cuando estaban peleando, los de Hong Kong y unas tropas que tenían ahí JWM, hubiera aprovechado JWM para ir a por los edificios. Cogerlos y empiezas a montuar. Habrías tenido media hora, digamos, o casi media hora para tener puntos continuamente de los edificios. Pero es que ahora mismo tú piensas que quedan 17 minutos. 17 minutos no da. Aunque tengan ahora mismo, tuvieran todos sus edificios, no da para recortar tanto, pienso yo. Sí, sí. Sí, sí, sí que da. Sí que da. Claro. Si tuvieran todos los claves, si tuvieran los dos altares, con Sandorio y tal, ¿tú crees que llegan? Sí, porque tú calculas que se hará una diferencia de los 700 puntos por minuto. ¿Vale? Una diferencia, porque se puede poner 800 y otro 100. Claro, pero estamos hablando de que va a salir un arca por lo menos más, ¿eh? Ya, ya. Yo cuento con que va a salir un arca que además nos están llevando JWM. Si van a por los edificios van a desconectarse del arca y el arca se lo va a llevar Hong Kong. Por lo tanto van a ser, además, el tercero son 3.000 largos, ¿no? 3.000 y pico largos de puntos. Creo que son 3.800 puede ser, porque el último sí que son 4.200 o 4.300, algo así es. Es que exactamente no me salen las cifras, pero sé que el último puntúa más. Pero va subiendo, del primero al último. Y el tercero, que sería esta arca siguiente, creo que son 3.800. Mucha diferencia. Yo creo que no daría el puntuaje de edificios como para recortar esa diferencia. El arca van los que tienen ahora mismo. Ahora ya no. A eso me refiero. A eso me refiero. A eso me refiero, pero cuando llevaban, cuando han metido la segunda arca, yo no hubiera ido al arca. Yo ya había ido cuando faltaban 22 minutos. Ataco contra todos sus edificios. Realidad y con las tropas para arriba. Sí, pero no sé hasta qué punto habría salido bien. Porque te digo, cuesta. Tú piensas que cada estructura habría tardado dos minutos y pico en empezar a dar puntos. Por eso. Y luego tardarías... Claro, bueno, pues serían 20 minutos dando puntos. Yo no sé si llegaría, ¿eh? Imagínate en el minuto 20, ¿vale? Le estás sacando una ventaja de 700 puntos por ocupación, ¿eh? Sí. Y te vas a saco a defenderlos. Te olvidas de la arca. 700. Quedando 20 minutos, son 14.000 puntos. 14.000 puntos más 20, ya son 34.000. Y ellos tenían 26.000. Mete otro para arca. Sólo te vas a 30. Tendrán dos opciones. O irte al arca, o irte a los edificios. Sí, hombre. Yo creo que Hong Kong se llevaría al arca otra vez. El arca lo están haciendo muy bien, ¿eh? El arca van muchos. Es que, no sé, ve una alianza muy bien organizada, muy comprometida. Van todos juntos. Cuando han visto que el arca estaba llegando más gente y han ido un montón. Han ido un montón de sus tropas. Y lo tienen muy complicado por eso. De hecho, ahora ha salido, aparece imágenes del arca. Ya estaban llegando muchísimas tropas que van de Hong Kong a por ella. O sea, es que van a por todo. Van a por todo. Además, están defendiendo bien y encima van a por el arca. Sí. Cosas apuntar para cuando lo hagamos. Cada vez que salga el arca, enviar un rally a una estructura de Dios. Claro, sí. Eso es bueno. Eso siempre es bueno, pero por distracción también. Y se utiliza... Lo utiliza distracción. Ya obligas a defender. Ya obligas a que ese edificio tenga que tener tropas. Y no las saquen para el arca, por ejemplo. Tiene que tener tropas, claro. Ya obligas a defender ese edificio. Porque si no, lo van a perder. Entonces, también es entretener. Ojo, que si te fijas, lo han hecho muy bien Hong Kong. Porque ha estado mandando continuamente rallies. Incluso al obelisco, porque no creo, dudo mucho, que tuvieran intención de hacer TP allí. Pero lo han hecho por molestar. Han mandado rallies al obelisco, al obelisco rival. Lo han ganado y todo. Pero yo no he visto que quisieran hacer TP allí. Porque creo que no querían hacer TP. No querían hacer TP. No les interesa, además. Las tropas suyas están por el campo, claro. Lo envías, es por dar mal. Es dar mal. Y luego al santuario, al altar. Han estado mandando, iban tropas al arca. Y habían mandado rallies al altar o al santuario. Para intentar cogerlo. Mientras ellos, lógicamente, JWM mandaba tropas al arca. Dice, venga, ahora como los edificios estarán medio vacíos. O por lo menos menos defendidos. Vamos a aprovechar, mandamos rally. Por lo menos molestamos. O lo íbamos a defender. Y vamos a por el arca. Y han ido muchísimo. El arca creo que lo han hecho genial. Y ha sido clave. En esta partida ha sido muy clave. Sí, porque yo creo que las estructuras están parejas. Ahora atacan al santuario, pero no al altar. Pero yo creo que al santuario lo atacan para atacar a Moral. Sí, bueno, JWM está atacando el altar. Está atacando el altar del lado 1. El altar de ellos. Sí, el altar que lo tiene Hong Kong. Sí, pero bueno, faltan 12 minutos. Nada, es que nada. O sea, ahora mismo milagros ya no pueden hacer. O sea, tenían que reaccionar lo que has dicho tú. El plan de ir a por todos los edificios tenía que haber sido cuando quedaba media hora. O sea, cuando iban a por el arca el segundo. Cuando metió el segundo arca, dice, ya no voy al arca, a los edificios, fuera, me olvido. Hombre. Hostia, ¿quién lleva esa arca? ¿Cómo que quién la lleva? No la lleva nadie. ¿La lleva así? No, no, el arca está perdido allí. Se la han matado a la tropa. No, sí, sí, pero ¿quién la estaba llevando? ¿La estaba llevando o Kao? ¿Kao? Sí. ¿Por qué? Hombre, corre. Lo único que tiene Kao es corre. La llevaba Kao-Kao y lo han matado. La han matado ahí, por eso es que se ha quedado la reina en medio. ¿Kao? ¿Posiblemente con Taquer? Posible, puede ser. Puede ser, porque creo que es la pareja más rápida ahora mismo. Además, Taqueda siempre le va a dar defensa, le va a dar aguante. Y en caso de que le ataquen, va a hacer aguante más. Están cogiendo el santuario y se olvida el santuario. Sí. Ahora están peleando en el arca e intentando recuperar el altar. Perdón, el santuario de guerra. Están intentando recuperar los de JWM, sí. Sí, pero claro, ahí estará Martel. Está Martel. Con su contraataque y dice, sí, sí, ángame. Está Martel Constantino, además. Martel Constantino. Martel Constantino. Sí. Y ahora vino una cuarta tropa, que es el Zip, ¿no? Y le está pegando, no, le está pegando un rally y cuatro tropas. Y está aguantando, pero bien. Lo que no es fácil. Sí. Bueno, una de las tropas está pegando al rally que da de Wanyu. Está intentando defender y está pegando al rally de Ramsés. Y ahora van todas las tropas, ya que tienen el arca, tiene el arca de Hong Kong, y están yendo con tropas a defender ese santuario de guerra. Y ahora, pues, entiendo que irán a por el rally. A matar ese rally. Pero vamos, si te fijas en el arca, hay muchísimas tropas, muchísimas más de Hong Kong. Entonces, o han muerto, entonces... Han muerto, pero entonces, yo no sé hasta qué punto han mandado, entonces, tan... O han mandado tropas, bueno, pocas, escasas para lo que han mandado Hong Kong, o eran mucho más débiles. Yo eso no lo entiendo también. ¿Qué comandantes tienen? Si tienen que tener todos los máximos. Yo creo que confían mucho, lo ves, y mientras están ahí... Fíjate, aquí le salía otro altar, hay otro rally, supongo que el altar de ahí... El equipo 2, ¿dónde va? Sí, el altar. ¿Lo ves? Si te fijas que ahora, ahora mismo, están haciendo... Te fijas que ahora están haciendo lo que tú has comentado, el ir a por todos los edificios, pero lo están haciendo tarde. Lo están haciendo ahora. Sí, lo han hecho tarde. Lo han hecho muy tarde. ¿Tenía que haberlo...? Ahora tarde. Ahora muy tarde. Ahora los números no te salen. No salen, no, ya no salían. Hace un rato ya no salían, ahora ya nada, es imposible, ahora es... Intentarlo lo imposible. Que a ver, está muy bien que intenten luchar hasta el final, pero está claro que los números, las cuentas no salen. Ahora mismo va a ir a positar... No, no, ahora nada. Tienes que positarlo rápido. Eso tenía que haber sido antes. Nada. En el... Cuando metió el segundo arca, Hong Kong, ahí, es cuando tenía que ir a por todos los edificios. Sí. Empezando por la posteta avanzada. Sí. Solo pago por culo, para que no puntúen. Fíjate que ahora no quieren meter... No quieren... Si te fijas que no quieren meter el arca, está en la puerta, pero no metes el arca, ¿eh? No, ¿para qué? Porque es una primera de tiempo. No quieren... A ver, pero si da igual, no va a salir... No da tiempo, no da tiempo... Sí, ahora lo ha metido, Pero es que no daba tiempo a salir otra. Lógicamente, tarda 8 minutos, quedan 8 minutos con 20 segundos. No le daba tiempo. Y ahora era imposible. Pero creo que ha jugado estupendamente. Ha dado una elección, ¿eh? Ha dado una elección Hong Kong. Ha dado una elección. Yo creo que además el arca se lo han tomado muchísimo. Muy en serio. Él ir al arca todos, ir juntos continuamente. Luego sí que hay que fijarse, fíjate en los comandantes, que eso sí que es muy útil lo que están llevando. Están llevando, pues, mucho Wanyu, mucho... Veo algo de Khan, si no, algunos Khan también veo. Saladin, alguna Tila también veía. Edward, Atelfield, sí. También veo varias de Atelfield. Mucho, mucho Atelfield. Lo que no entiendo, Atelfield lo llevan de primero, pero por el AOE será. Tampoco la veo un comandante que sea tanto de guerra, ¿no? Sí, pero... No, pero yo supongo que será por el AOE y porque mete un debuff. Sí, bueno. Eso. Sí, amor, y que reduce el contraataque, pero... No sé, no la veía tan... No me esperaba verla, vamos, tanto en el arca. Y la verdad es que he visto bastante de Atelfield. Habría que saber con qué lo llevan y cuál es el segundo. Sí. Oye, posiblemente sería uno de infantería, creo yo. Infantería, porque es que entonces ahí sacaría mi cuarta tropa. Sí. Bueno, mi quinta tropa. Sí, de hecho estoy pensando en subirla. No la tengo al 60, ¿eh? No, porque no... Como la utilizaba solo para bárbaros, no la había subido y me estoy pensando en subirla al 60, ¿eh? A nivel 60... Es que lo veo... Yo no sé con quién va, pero además aguanta bastante, ¿eh? Sí, sí. Y otro rally. Atila contra Bussepierza, la ventila, ¿eh? Sí. Si además lo estoy viendo, le está ganando, le está ganando. Sí, lo que sí que me ha sorprendido antes, ha habido un rally, que yo no sé qué capacidad, claro, yo no sé si estaba lleno y el rally no, o qué pasaba, pero era rally Atila Taqueda y estaba Artemisa dentro, defendiendo, y no ha podido con Artemisa, ¿eh? No sé quién está... Sí, Artemisa es el único con el que no ha podido. Es que no sé, ya, pero claro, también depende... No sé si es counter, ¿eh? Sí, pero claro, depende la... bueno, pero... yo eso de counter, a ver, sí, en general se nota un poco, pero también hay comandantes que los hacen con tanto de buff o con unas habilidades especiales que no se nota tanto ese counter. Yo por lo menos lo noto menos a unos comandantes, dice, vale, es counter, pero no tanto, porque fíjate, por ejemplo, Artemisa es un ejemplo. O mírate, el daño que tiene Jesuji. Yo sí, estoy pensando en subir a... A Telfil. A Telfil, ¿eh? A 60. Ponerla a 60 porque no lo ha utilizado, no es una... un comandante que además pensara que era tan útil o que me pudiera resultar, y yo veo que la utilizan muchísimo, y digo, bueno, pues, a ver, estrellas tengo, no tengo problema para eso, igual la subo a 60. Yo creo que la utilizan con infantería, ¿eh? Yo pienso que sí, que la utilizan con infantería, porque ese aguante que tiene, tiene que ser algún comandante de infantería que esté dando defensa. Pienso yo, ¿eh? ¿Puede ser ese play con Juan Alberto? Bueno, sería probarlo. Sería hacer pruebas, hacer el versus, yo pienso que será alguno de infantería, tipo, no sé, quizá Martel. No, pero Martel me queda coja, entonces, la pareja que tengo con Constantino. Vamos, es... a ver, sería probarlo, ¿vale? Eso podemos hacer versus y lo probamos. Empezamos a hacer el versus. Sí, pero yo creo que la meten ahí por el daño en área. Sí, pero aguanta mucho, tú fíjate cuando la atacan, aguanta mucho. Yo veo mucha a Terfile. Yo veo mucha a Terfile. Mucha, por mucha, los dos lados, ¿eh? Es que yo, exacto, los dos lados yo veo mucha, entonces me sorprende porque digo, vamos a ver, veo mucho Guan Yu, que es normal, mucho Saladín, veo algún Atila, aunque realmente Atila lo está viendo más que nada en Rallis. En campo ha abierto mucho menos, Saladín sí, Khan también, Eduard, Ravesis también lo veo en Richard, pero sí que he visto mucho a Terfile. Me ha sorprendido, sí. Además, en mi caso, que yo no tengo, claro, yo soy de caballos, no tengo mucha infantería, pues me iría bien, ya que esa comandante la tengo con pericia y la puedo subir perfectamente al 60. Tres minutos para que acabe el arca. ¿Ves? Siguen los edificios equilibrados, la mitad para cada uno y ha dependido todo de los que han cogido el arca. Aparte del área, la reducción de ataque, salud y defensa de todas las tropas durante dos segundos es un 30%. Sí, sí, a ver, las habilidades no están mal, de Terfile, además reduce el contraataque rival, o sea, siempre hace que aguante más, eso está muy bien. Lo que pasa es que dices, ¿con quién la llevas o con quién la llevan? Pues no lo sé, porque la habilidad yo no la veo, no la he visto, si veo en alguno te lo digo. Pues yo creo que la voy a probar, voy a probarla con Juan Alarco, porque la voy a llevar como de buffer, ¿vale? Porque Juan Alarco te da el bono de salud, el bono de defensa y el bono de ataque. Sí, eso sí. Porque además, si tú llevas, por ejemplo... Y para meterla es... Porque con la Terfile puedes llevar todo, sí. ¿Y qué voy haciendo? Y con la Terfile además puedes llevar de todo, quiero decir, no tienes por qué llevar una tropa única, puedes llevar de todo. Puedes llevar 80-80-80 y fuera. ¿Y ahí qué? Sí. Lo que sí que me gustaría ver, ¿con quién la llevan? Porque no veo que la habilidad... No veo la habilidad que sea. Yo no lo sé. No lo sé. Yo creo que tiene que ser Juana de Arco, ¿eh? Mira, otra Arca de 30.000 puntos. ¿Tú lo he dicho? Sí. Bueno, estos puntos realmente... Una apudida, ¿eh? Estos puntos son lo normal. Cuando dos alianzas están igualadas, pues las dos entran en 30.000 puntos y se quedan cerca. Realmente son las Arcas cuando están igualadas. Y cuando juegan bien, o sea, hay una estrategia implantada bien por ambos equipos. Y en este caso, pues eso la ha decidido la Arca. Tú, si descuentas los puntos de la Arca, que se ha llevado tres en Hong Kong, es que ahí los tienes. Están igualados. O sea, han tenido los edificios más o menos la mitad del tiempo. Cada uno sabe el 50% para cada uno y ha dependido de las Arcas. Bueno, ya se están burlando. Sí, ahora ya hay cachondeo, ¿no? De decir, bueno... Venga, sí, 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 atácame, atácame. Sí, están sacando, bueno... Hong Kong Legends, los chinitos. Sí. ¿Quién es contra el chino? Ha sido... Ha sido una arcada de... Pues eso, de guardar, de guardar la memoria, de ver... 35.000. Sí, una barbaridad. ¡Hala, Alex! ¡Qué brutalidad! Una barbaridad. ¡Qué brutalidad! No he visto yo a nadie con semejantes puntos, ¿eh? 10.500. Y fíjate las unidades sanadas, ¿eh? Fíjate que han sanado mucho más. No ha llegado a 3 millones que ha sanado JWM y Hong Kong, en cambio, ha sanado 7.800.000, ¿eh? Ojo que ha sanado mucho más. Sí, pero a lo mejor es porque... Hong Kong Legends tendrá 90 millones, pero tendrán un millón y medio a lo mejor de cada. Y ese millón y medio, ¿has visto toda la cantidad de muertes que hay? 66 millones, 40 millones. Sí. De 30 jugadores, más seguros que... Si yo tengo un millón y medio de infantería, mi infantería está reventada. O si tengo 2 millones de tropas, mis tropas están reventadas. Si soy especialista en uno. Pero las he tenido que curar sí o sí. Sí. Yo creo que también sanan... Pienso yo, ¿eh? Que igual tienen que sanar más. Porque también utilizan comandantes que tienen mucho daño, pero menos defensa. Entonces, claro, también sus tropas estarán más dañadas. Sí, pero si tengo 10 millones de tropas, de eso... Te da igual. Está claro que en el arca te da igual. Si tienes muchas tropas... De hecho, yo no tengo que sanar hace meses, ¿vale? Yo hace meses que no sano en el arca, tengo muchas tropas y yo pienso que es eso. Si tienes muchas tropas, te da igual realmente que el hospital que tengas. Y es hacer daño. Hacer daño para sacar a las tropas rivales, en fin. Ya está. O sea, yo pienso que es lo que, vamos, por lógica, no lo que se debe hacer. Porque en el arca, ¿para qué vas a ir a defender? En el arca tienes que ir a atacar e intentar echar a rival. Y en este caso, por lo menos en el arca, cuando vas a por él, les ha funcionado muy bien. Ha ido todo, pues es lo que decimos. Con AOE, con mucho daño directo, para... Y los rallies con Atila Takeda. Sí, no, los rallies, está claro. Yo, de hecho, de Hong Kong, solo he visto... Creo que ha sido... No sé si era un rally, además, o una tropa suelta que estaba atacando al obelisco. ¿Vale? Al obelisco rival. No sé, tendría que mirar el vídeo otra vez, porque no lo sé. Pero quitando esa tropa que he visto atacar al obelisco, que era Wang Yu, los demás siempre y Atila Takeda. Pero es que por parte de JWM lo mismo. Es que no hay otra discusión. No, no, es atropado. Bueno, a ver si alguno más ha visto esta pelea. No, si... A ver, este arca era digna de ver, ¿eh? La final, la segunda sesión, encima una alianza que en principio lo iba a tener complicado, ¿no? Que era de Hong Kong, y para nada. O sea, es la que ha ganado. De hecho, yo he perdido la apuesta porque yo aposté por JWM y perdió. Yo también. Vi que había apostado muy poquito porque no... Me lo había gastado todo ya, además. Sí, también. Que no, no me importa. Además, todo lo había comprado, ya las esculturas, ya las tenía compradas. Tenía todo comprado de la tienda, por lo menos lo que me interesaba. Bueno, el campeón, pues eso, ha sido Hong Kong. Creo que lo ha hecho fantástico. Y no me lo esperaba, ¿eh? Estás fijado, es del reino, el 1030. Bien. Cabeza. Cabeza. Qué bien. Qué bien. ya tengo comprado todo bueno pues esto ha sido la final sorprendente porque no me esperaba que Hong Kong jugara ni tan bien ni que ganara pero lo ha ganado ha sido merecido y creo que es una alianza muy organizada con una estrategia increíble lo que digo muy organizados todos juegan como equipo que es como tienen que jugar y han demostrado que pueden ganar alianzas muy fuertes han ganado durante toda la temporada así que haremos versus probaremos a ver creo que a Terfil hay que hay que probarla de primero a ver con a ver si averiguo con que la llevan a ver como la llevaban haremos pruebas y a subir los vídeos a ver el que ahora si si te oigo te oigo ahora si he visto eso estaba comentando que es el 1030 ha hecho una gran temporada ha hecho una gran temporada ha eliminado alianzas muy fuertes una alianza que eso que tampoco es por lo menos no tenía el cartel de favoritas no estaba entre ese grupo era como un poco desconocida y mirate por donde les ha ido muy bien la verdad que probar a Terfil creo que si creo que que está muy bien creo que se puede subir se puede tener una tropa muy interesante y además que la puedes llevar con lo que quieras haremos pruebas haremos versus y a ver si a ver si no va bien a ver con que va mejor oye será una tropa interesante para poder llevar al arca o o no sé por lo menos para campo abierto creo que puede ser útil ya estoy subiendo ya pues haremos versus para probarla la 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 Gracias.